En otras noticias, autoridades del Ministerio de Trabajo dieron a conocer que ya se enviaron las solicitudes de opinión técnica para la discusión del salario mínimo del año 2024, tanto para el Banco de Guatemala como para otras entidades. De acuerdo al equipo de comunicación de la cartera laboral, la Comisión Nacional del Salario, en cumplimiento del artículo 112 del Código de Trabajo, realizó la entrega del dictamen razonado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social el 6 de octubre de 2023. Posteriormente, una copia fue remitida a la Junta Monetaria del Banco de Guatemala y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que remitan sus observaciones. Posteriormente, ambas instituciones cuentan con un plazo de 30 días para remitir sus apreciaciones. Luego de las observaciones, la cartera laboral debe realizar el análisis final para entregar una propuesta al presidente de la República para que posteriormente realice la consideración del salario mínimo 2024 y que debe aprobarse antes del 31 de diciembre. Aunque no existió consenso sobre un monto de aumento, el sector patronal, laboral y gobierno consideran que es prudente aumentar la paga mínima en 2024.